En Bélgica se mantiene el nivel 3 de alerta de una escala de 4 una semana después de los ataques en el aeropuerto de Bruselas y en la estación de metro de Malbec cerrada y donde los ciudadanos han llevado flores velas y han dejado mensajes en recuerdo a las víctimas. Todavía estoy muy afectado, sabíamos que podía pasar, pero ahora es una realidad y nos ha tocado muy de cerca. Es el primer día que me incorporo al trabajo, hay miedo, inseguridad. Creo que los belgas, además de estar muy afectados por los acontecimientos, también están muy decepcionados por lo que pasa a nivel político. El aeropuerto de Sabentén sigue cerrado. Este martes se probarán las instalaciones provisionales y las nuevas medidas de seguridad, aunque todavía no hay una fecha concreta para que vuelva a estar en funcionamiento. La reapertura, que será una reapertura parcial, depende de las pruebas que hagamos hoy. De momento nos hemos planteado recibir a 800 pasajeros por hora, lo que corresponde a un 20-25% de la capacidad habitual. Lo bueno es que la estructura no se ha dañado, pero sabemos que el aire acondicionado ya no funciona. Los ataques destruyeron los mostradores de facturación y también algunas superficies acristaladas. Vamos a tener que realizar trabajos de gran envergadura. Los ataques del pasado 22 de marzo han dejado al menos 35 muertos y más de 300 heridos. Algunos vuelos se han cancelado y otros se han desviado a aeropuertos cercanos como Sarlewa o Lieja, mucho más pequeños.